El diputado José Orellana Tiene la palabra el diputado José Orellana. Señor Presidente, en última podemos tener la diferencia que sea, pero no vamos a andar peleándonos por eso. Uno trata de saber escuchar a los demás aún teniendo diferencia. Tendremos que tener la comprensión de saber entender el posicionamiento, pero quienes tenemos un principio, una identificación con el peronismo, para con la vida, con quienes queremos defender las dos vidas como cristianos que somos. A pesar que esto no es un tema religioso, pero también queda claro y definido que el aborto es una interrupción de una vida de un inocente que no se puede defender, pero que también no se vuelve a reanudar. En sí no deja de ser un asesinato cruel contra un indefenso que no puede ni defenderse y que no ha pedido venir a la vida tampoco. Porque en verdad, un aborto lo destruye tanto químicamente o así lo destroce de pedazo en pedazo, no deja de ser una matanza sin compasión. Un aborto es una práctica violenta, por donde lo vea, literalmente es una operación quirúrgica a ciega. Y ahí está también claro que en los países que está legislado, también hay muerte y también mueren mujeres que se hacen el aborto. Y la cantidad de muertos son altas también en Estados Unidos, en Holanda, en España. España anda buscando jóvenes en otros países porque se la ve en toda la gente. O sea que también hay una claridad que los pobres y los ricos corren los mismos riesgos. Y hoy acá no vienen a estigmatizar como si los pobres son los defendidos. En este caso, cuando en realidad le están bajando la autoestima, la dignidad, la honorabilidad a los pobres, porque en verdad le habla un hombre con experiencia en la pobreza que viene de un hogar muy humilde, que de necesidad de no, no nos van a contar porque la hemos vivido en carne propia y porque he tenido la bendición, gracias a que mi mamá, miren con el criterio que tienen los compañeros, que por pobreza mi mamá hubiese decidido que yo sea abortado, hubiésemos sido dos porque hemos nacido en mellizos y gemelos. Pero por suerte tuve la bendición de nacer en un hogar que puede haber faltado de muchas cosas, menos amor y enseñanza para el bien de nuestro padre. Lo único seguro en un aborto que hay es que no es tan como se hace el marketing la exageración de los números que mueren, mueren y mueren. Son números inflados, son números mentirosos, en complicidad con algunos funcionarios que están en mi interno. Lo único seguro que hay, si hay 500 abortos, hay 500 niños que mueren. Eso está claro. Y desde en todos los órdenes constitucionales, tratados internacionales, que la Argentina lo tiene incorporado con jerarquía constitucional, el Código Civil, con mucha claridad expresa, que desde la concesión hay vida y que hay que cuidarla y que hay que defenderla desde ese momento porque esa persona va adquiriendo derechos y si nace viva, adquiere todo su derecho. Y si nace muerte, como si fuera que nunca existió. Pero no habla de interrupción. Y ahí estamos en esta disyuntiva que no se puede legitimar a la muerte de una persona porque si lo legitima, pasa en otros países también que cuando se hacen tres abortos para adelante, a las mujeres le tienen que generar una inseminación artificial porque pierden, por la afectación, infección, por lo que fuera, la capacidad de fertilidad. O estamos, con un acto injusto, estamos queriendo resolver algo que no vamos a comprar y vamos a generar mucho más problema. En la práctica siempre muere una persona inocente, indefenso. Escuché a un legislador que así, como si nada, como si una persona que está por nacer fuera un zapallo, una verdura, diciéndole al flaco que ha sido padre que agache la cabeza y la acompaña al quirófano o a la clandestinidad. ¿Qué le ha pasado, compañero, sobre que han hecho una ley que ojalá que no salga hoy? Porque no la voy a votar porque no estoy en favor del aborto, porque estoy en contra de la despenalización del aborto. Una ley como si fuera que un niño que va a nacer viene solo. Pero el amor, el concebir a un niño por nacer es de a dos compañeros, no es de a uno, y lo han ninguneado al hombre, no lo han mencionado en nada. Lo único que se han preocupado es que después de las 14 semanas para adelante nadie vaya preso, tampoco, porque le ponen una causal, pero lo dejan a libre al vertido. Si quien ha causado el delito, si es que con su comentario conmueve el juez, le puede bajar la categoría o el tipo de delito. Y cuando en realidad el derecho penal no es cuestión de pasión, es cuestión de razonamiento tipificado, hecho concreto. No tiene esa flexibilidad porque está encajonado. Es iría cerrado. Dejan esa abertura con toda la picardía para que después de los 15 meses la persona no tenga ningún tipo de problema, incluso pueden quedar a suelto. Solamente comentando lo que pudiera decir la persona en su defensa. Diputado. Sí, señor. ¿Puede ir cerrando? Muchas son las cosas que podríamos decir. Pero también yo acá veo muchos españoles verdes que hablaron de la exma. Si esta mujer a la que le rindo mi honor, mi homenaje, hubiesen abortado, algunos que están sentados acá no hubiesen sido diputados. Y a esas mujeres le dieron la vida. Y en esto hay un 75% de diputados que en sus promesas electorales y en su plataforma no tuvieron propuesta del aborto en la campaña electoral. O sea que algunos de acá que están votando por el aborto, le mintieron a esa gente. Diputado. Y hay otros que juraron ante Dios y algunos por los santos evangelios, le dijeron que votaban y eso era votar por la vida. Por eso que mi fundamento lo hago con pasión, pero con mucha razón y dentro del marco constitucional. Porque la constitución, la ley, contradicen todo lo que están por votar en favor de la muerte. Y tenga la plena seguridad que de cajón que vamos con un planteamiento inconstitucional y este tema va a pasar para otro gobierno. Porque el presidente dijo que él no está con el aborto. O sería que lo tendría que votar el gobierno nacional. Diputado. Terminamos. Gracias. Gracias.